¿Sabías que para la mayoría de los hogares el tamaño de la lavadora es un tema importante? Más aún en los meses fríos, donde necesitas secar las prendas. Nuestra nueva lavadora Ultra Slim cuenta con un panel de control de fácil uso, es lavadora y secadora y tiene un diseño de tambor que protege tus prendas. Su profundidad no supera los 50 centímetros, adaptándose a los espacios de tu hogar. ¿Les ha pasado que se les queda la ropa afuera? Con la nueva Ultra Slim de Daewoo podemos abrir la puerta en cualquier momento, introducir la ropa y que continúe su proceso de lavado. Y si se corta la luz, ya no es un problema. Esta lavadora tiene una memoria que retoma el proceso en el que se detuvo. Por último, para ahorrar agua y energía, esta lavadora cuenta con un programa que nos permite ahorrar hasta un 60% de agua y energía. Hay un Daewoo para ti. Para más información visita daewoo.cl ¡Gracias! 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 Gracias.